¿Cuántas aventuras en el tiempo habrá? Otro tiempo vamos a tener que esquivar Solo es cosa de que tú no quieras entrar Si juntos estamos todo fácil será Mis pies no aguantan, quieren volar Si yo escucho tu nombre al pasar Contigo mi amor, escondido por favor Bailar contigo es lo que quiero yo Tú y yo, tu corazón Ya quieres flotar, si yo te veo Llegar al lugar contigo mi amor Es contigo por favor Bailar contigo es lo que quiero yo Tú y yo, el día Da mi amor Tú eres mi estrella de amor Me das todo el corazón Desde que te conocí, me diste una razón Tú eres mi estrella de amor Eres como el aire que entiro yo No, yo no sé cómo explicar Lo que yo siento aquí Dentro de mí, de mi solo corazón Hay algo en ti, que yo vi Que sentí, desde que te conocí Cuando me miras tú a mí Empiezo a temblar Y hasta creo que puedo yo volar Hay algo en ti, que yo vi Que sentí, desde que te conocí Ella quiere tener una noche de placer Se ahoga en el deseo y yo lo siento Más allá de los recuerdos Del olor que no se va Hago todo lo que puedo Y caigo en su juego Y quiero más Solo dame más Y quiero más Come on Es tan fácil que ya nada me sorprende En nuestro amor Es increíble amor Cómo poder recuperar tu amor Cómo sacar la tristeza de mi corazón Mi mundo solo gira por ti A pesar del viento fuerte A pesar de los naufragios A tu lado sé que estoy a salvo A pesar de lo difícil A pesar de los tropisos A tu lado nada me da miedo Lo vi Tu canto Como un adiós en abril Así como fue que tú llegaste a mí El destino es así Hoy volví a mirar Por la ventana Para comprobar Que ya no estás Pienso que ya es tarde para hablar Pienso que es inútil esperar If something's broken in your heart You know I'll fix it As soon as we started to move As soon as we started to move Love is so Let that glow Let it go Love kept me grooving As you felt me moving Let it flow Let it go Love kept me grooving As you felt me moving Let it go 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 Quiero despertar Hoy seño Hoy te siento Hoy te digo Bailas por reggaeton Leto Quiero despertar Aunque te amaneciendo Esta porción Me mantiene Lo que siento You make me wanna salsa You make me wanna cha-cha Slow down Get up and down Mueve la cintura Turn Tengo un arroz No te quiero Tú me muero Tienes que a mi lado Bailando este reggaeton It's so simple And so easy When you know Who you love Who you really love Represisto Hasta el mismo No encuentro aún algún antidoto A entender que todo terminó Si llegas a caer No te dejes vencer No duele Lo siento Sé que algo me falló Por eso Regreso Para volver a ti Y solo así Perderme en tu mirada Y solo así Si estás conmigo Puedo ser feliz Sueles volver En mis sueños Como un recuerdo Pero despierto Y te pierdo Estás tan lejos Hoy quiero Tenerte Sin miedo A equivocarme Faltan Tus besos Que vuelvas Junto a mi Y solo así Perderme en tu mirada Y solo así Y solo así Si estás conmigo Puedo ser feliz Sueles volver En mis sueños Como un recuerdo Pero despierto Y te pierdo Estás tan lejos Me hace falta respirar Ver tu cuerpo Y no pensar Olvidar mi soledad Sin ti no puedo Quiero verte Una vez más Solo pienso En regresar A ti Sueles volver En mis sueños Sueles volver En mis sueños Como un recuerdo Pero despierto Y te pierdo Estás tan lejos Sueles volver En mis sueños Como un recuerdo Pero despierto Y te pierdo Estás tan lejos Sueles volver En mis sueños Un recuerdo Pero despierto Y te pierdo Estás tan lejos Hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!